El Sistema Nacional de Emergencia El Sistema Nacional de Emergencia Saludo a todos, como siempre un gusto reencontrarnos para llevarles los hechos más destacados ocurridos a nivel departamental. Muy buenas tardes, gracias por estar. Nuevo encuentro con A Diario, ¿no? Ya en este miércoles, mitad de semana, ¿no? Mitad de semana. Partimos la semana ya. Exactamente. Cada día quedan menos. Estamos a 18. La semana que viene ya, Nochebuena, Navidad. Se termina el año. Se termina el año. Se nos acorta la vida. Sí, eso es un tema, ¿no? Sin lugar a dudas. Ya la gente empieza a encargar ya lo que tiene que ver con la cena y todas esas cosas, ¿no? Claro. Y los hechos que ocurren en el día a día, no sé si es por la fecha del año que vivimos, que realmente cada vez nos agota más, ¿no? Nos deja cada vez, como se dice vulgarmente, más decaídos. Exactamente. Porque realmente nos salimos del asombro de lo que se está viviendo. Bien. En este primer bloque ocuparemos justamente para hablar de lo que sucedió en Bella Unión en la pasada jornada, ¿no? Allá por las 22 horas, 22.30. Bueno, primero empezaba a sonar la noticia de que se trataba... Lo real es que una joven de 17 años, embarazada de 8 meses, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. La primera versión que llegaba era un presunto femicidio y que su pareja estaba detenida, un hombre de 29 años. Estamos hablando de un funcionario policial, ¿no? Después se van conociendo más datos, pero vamos a ver, para ir contándoles de a poco cómo es esta historia, vamos a ver lo primero que nos llegaba hoy a primera hora de la mañana y con las primeras imágenes. Una joven de 17 años falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza en Barrio Las Piedras, en la ciudad de Bella Unión, en la noche de este pasado martes. Su pareja, un hombre de 29 años, funcionario policial, está detenido y dijo a la policía que todo se trató de un accidente. Sin embargo, vecinos de la zona dijeron que la pareja había llegado discutiendo acaloradamente. Fiscalía investiga este hecho y no descarta de que se trate de un presunto femicidio. El caso causó conmoción en la zona oeste del departamento de Artigas, ya que la joven estaba embarazada de 8 meses. Bien, esa era la primera crónica a partir de cuando se conocían los primeros datos. Después empezó a saber que el funcionario policial iba a entrar a su turno y que esto no respondería en primera instancia a un femicidio, sino a un accidente que estaba manipulando. ¿Es así? ¿Qué tiene de datos, Carlos? Bien, según la información de Bella Unión Portal, indica que algunos vecinos atestiguaron de que la pareja, antes de lo ocurrido, había ingresado con una discusión muy fuerte, que fue escuchada y que después se escucha la detonación. En una primera instancia se dice que, como decía el licenciado, era un femicidio. Después se dice que el policía estaba por entrar al turno y seguramente manejando el arma de reglamento, Limpiando, podría ser. Una pistola, o de repente cargándola. O cargándola. Dispara y, bueno, le da el tiro en la cabeza a la joven. Esa es una de las versiones. También de que estaba alcoholizado. Claro, se hizo la alcolemia y le dio 0,951 mililitros de alcohol en sangre, que eso indica que él consumió alcohol, había consumido antes. Y a las 22, 22 y algo, entraba a trabajar. Ahí está el tema, la duda. ¿Fue homicidio culposo? ¿Fue un femicidio? Eso está todo en manos de la justicia que está trabajando intensamente. El último dato que tenemos hace instantes es que mañana, porque este joven, bueno, ya como no había sido acusado de nada, si bien seguían las investigaciones, había un control de detención porque tenían que dejarlo libre, ¿no? Ahora el último dato que tenemos es que mañana a las 5 de la tarde sería formalizado. No se sabe por qué hecho en sí, ¿no? Bueno, podría ser este homicidio culposo o, bueno, el femicidio. Pero todo indica hasta el momento el homicidio culposo. Vamos a ver un informe, porque quien estuvo allí en Bella Unión, en la zona oeste, desde hoy de mañana, fue Augusto Negro, quien estaba elaborando un informe para Canal 4. Y no sé del informe para que conozcamos, bueno, algunas declaraciones. Es raro todo en el sentido porque la fiscal habla poco y nada. Hubo allí presiones de algunos policías que estaban allí, que como que, ¿qué estaban grabando? Que no era para... si estaban grabando a la fiscal. La fiscal no quería hablar. La jueza dijo, no, ahora no va a hablar. Se enojaron con los medios. Después en las redes también se enojaron con los medios porque dice que los medios no dijeron, mataron a una mujer en femicidio. A ver, hay mucha información que se está manejando. Sí, lo que se lamenta es que la justicia o la fiscal hablará poco y nada. Vamos a ver el informe de Augusto Negro. Corazón de Pueblo de las Piedras, en la ciudad de Bella Unión. Aquí, hace algunas horas, la zona se vio conmocionada debido al fallecimiento por un disparo en la cabeza de Romina Bueno. Tan solo 17 años. Ella estaba cursando el octavo mes de gestación por causas que ahora la policía, junto a la fiscalía, tratan de establecer. Recibió ese disparo del arma de reglamento de su pareja de 29 años. Conversamos con vecinos y también con la fiscal, que está a cargo del caso, la doctora Ferreira. ¿Qué se puede saber del tema, doctor? Bueno, voy a pedirles para hacer alguna declaración en el día de mañana, porque estamos en plena investigación. Y por ahora no puedo darles ningún detalle sobre el hecho, porque estamos en plena investigación. Por ejemplo, confirmar los detalles que salieron en el parte policial, por ejemplo, que tenía alcohol en sangre, el indagado. Yo mañana les doy una nota completa de todos los detalles. Ahora, en este momento, no voy a efectuar declaraciones. ¿Usted conocía a esta pareja? Conozco a los padres bien de bien. Y él está, murí que se crió ahí. De tarde pasaron los dos bien abrazaditos. Ahí son muy buenos vecinos. ¿Nunca los vio discutir? Nunca los vi discutir. ¿El 17, el 29, hace mucho tiempo usted sabe que estaban en pareja, no? No, no hace tanto tiempo, yo creo. No hace tanto tiempo. ¿La sorprendió? A todo el barrio. Es a todo el barrio, porque veo que acá no pasa nunca nada. Fue una cosa, no sé, cuando... Todo fue un accidente, un accidente. Un accidente. Yo fui corriendo cuando el vecino me llamó, porque me llamó el padre de él. Pues, me llamó a todos los vecinos, el pueblo estaba desesperado. Pero esto, no sé. ¿Vivís frente a la casa donde vivía Romina y donde vive el indagado? Sí, mira, yo hace 25 años que vivo ahí. Ahora hace 3 meses que no estoy ahí, ¿viste? Enfrente que yo alquilé mi casa, me fui a una chacra. Pero yo hace 25 años, hoy va a ser 25 años que vivo. Y, ta, te digo una cosa, que como vecino, ¿viste? Malas vecinos son. Pero él, lo que él hizo, él tiene que pagar, ¿no? Es un asesino, porque una gurisa de 17 años, yo tengo una hija también, que podría pasarle lo mismo. Bueno, vio que hay muchas versiones encontradas, ¿no? Voy a lo que decía usted, ¿no? El reclamo de la policía. Yo digo y repito, el periodista hace su trabajo, el policía hace su trabajo, la justicia hace su trabajo. Cada uno en su tarea. El policía no puede decir, la fiscal no va a hablar, ustedes se están grabando. Eso es más viejo que la pólvora, ¿no? Que es el gran problema que hay hoy. Redes sociales. Esto es información seria y veraz. Nosotros no somos jueces. Nosotros informamos la noticia oficial. Mañana, después de las 17, a las 18, a las 20, a las 25, a la hora que sea o el día que sea, que la justicia dé a conocer el fallo, esa es la información que van a recibir. Nosotros no podemos estar acá manejando hipótesis y alguna puede ser, no puede ser, quién fue. La justicia está para eso. Las redes sociales reclaman. Y nosotros entendemos la furia que tiene la gente, porque sobre todas las cosas son dos seres humanos. Una menor de 17 años y un bebé. Yo vi inclusive que decían, ¿por qué no salvaron al bebé? Yo vi una nota que le hicieron al doctor Medina Ramos, que es una eminencia como forense, que todos lo conocen en Medellín Unión, y él explicó de qué manera podría haberse salvado ese niño, ese bebé. ¿Me entienden? Nosotros acá no estamos para juzgar a nadie, nosotros estamos para informar. Y lo mismo a quien corresponda, ¿no? En este caso, como decía el licenciado, que la policía parece que presionó y que no va a hablar. Policía lo que tiene que hacer es la seguridad y el orden público. Los medios de comunicación saben lo que hacen. Ningún policía va a venir y decirle, usted no puede filmar. No, no, señor. Además, ¿sabe cómo se soluciona tan fácil todo este tipo de situaciones? Y que a veces nosotros reclamamos tanto acá en Artigas... Informando. Informando. No importa si es lo que el Poder Judicial y la Suprema Corte y todo, tienen que entender, porque allá en Montevideo sí, es otra historia. Sí, sí. Es otra historia. A veces los medios de comunicación de Montevideo tienen más información que nosotros acá. Yo les voy a poner un ejemplo. Hoy llamaron y hablaron... Todos citaban al subjefe de policía. Sí. Acá para hablar con alguien de la jefatura de policía, nosotros, es un drama. Pero son personajes. Era lo que decíamos ayer, se hacen los personajes. Pero en los medios de Montevideo eran citados por todos. Yo le hablaba ayer... Yo soy un hombre que sigo mucho la información. El fiscal Juan Gómez, que en Montevideo aparece todos los días, cinco o seis veces en todos los medios de Montevideo. Hay un homicidio. Está Canal 4, Canal 10 y Canal 12 en el lugar del hecho. Sale el fiscal del lugar y le hace declaraciones. Sí, hay una persona así, así, muerto, semi-muerto, degollado, lo que sea. Pero da la información. Entonces, ¿qué hacen los medios? Recogen, la transmiten y esperan los resultados. ¿Me entienden? Los medios de comunicación están para informar, para que la gente sepa la verdad, la realidad de las cosas. Nosotros no estamos allí para mostrarnos de que trabajamos en radio o televisión. Nosotros estamos haciendo una cobertura de un trabajo que corresponde a los medios. Y es por eso que a veces las autoridades se enojan cuando los medios hacen algún comentario que a ellos les molesta. Pero digan la verdad, digan cómo son las cosas, que nadie va a hablar mal de ustedes. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, con este hecho, mañana se sabrá más información hasta ahora. Es esto lo que les contamos. Ya volvemos. Antel, que tiene un plan perfecto para vos. 21 gigas con llamadas ilimitadas a todos los Antel. WhatsApp gratis y rooming de regalo. El Gracias por ver el video.